El señor Carlos Eduardo Burgal, amparado de su representante legal, la mañana de hoy realizó un llamado a varias familias, las cuales están ocupando unos terrenos de su propiedad, los cuales fueron invadidos de manera ilegal y sobre los cuales ya se han emanado varias sentencias. Soy propietario de esa finca heredada de mis padres hace más de 80 años, que tiene sus títulos, y esa era la casa que yo nací ahí, con los puercos se alimentaban ahí de las palmas que caían y los mangos, y yo tuve que salir de ahí huyendo cuando me hicieron la invasión. Entonces yo tengo aquí los títulos y tenemos la sentencia también que se ocupará la abogada de decirle lo que tiene que ir a hablar. También tenemos aquí el copropietario, el señor Burgo, que me compró, me compró a mi mamá y a mí un terreno que se le vendió, que ya tiene su trámite de subtítulos y se siente afectado también en el proceso este de la invasión. ¿En el caso de ustedes cuántas tareas de tierra más o menos? Ahí quedan 105.000, eran 150.000, pero quedan 105.000 todavía. La invasión de estos terrenos se realizó hace ya varios años, los cuales están ubicados en la carretera que conduce a Calla, en San Francisco de Macorís. Tenemos para decirte que en el día de hoy te vamos a mostrar una sentencia emitida el 22 del mes de julio del año 2022 por ante el abogado del Estado, ya que nosotros hicimos un procedimiento solicitando legalmente el auxilio de la fuerza pública para proceder al desalojo de la finca de la compañía tenedora Sabrina, que eso era antes una finca, pero ahora es una especie de una pequeña urbanización, la cual ha sido objeto más de 15 veces de invasión. Pero ahora está nuevamente invadida, el abogado del Estado emitió su resolución, su sentencia, donde ordena inmediatamente el auxilio de la fuerza pública. Nosotros procedimos a hacer el trabajo, hicimos todo el proceso legal. ¿Pero entonces por qué no se ha ejecutado? Hasta tenemos el oficio donde se aprueba de interior y policía, la autoridad competente, donde le está ordenando a la comandancia de San Francisco de Macorís, presidida por el general Natera, a que proceda inmediatamente a hacer el desalojo. Nosotros queremos hacerle un llamado a los invasores que están ilegales, que toda persona que nos muestre un título o un acto de venta firmado por la compañía tenedora Sabrina, esas personas no se van a desalojar, porque desde que yo me inicié en este proceso, la dueña, la difunta Ana Salime Tillán del Lugar, lo primero que me manifestó fue, ese proceso, cuando vaya a ser el desalojo, hay personas que nosotros les vendimos, esas personas no se van a mover. NTN, Arismendi la Antigua.